Tomando contacto ahora con Marcos Mancilla, Director de Ambiente de la Municipalidad de El Bolsón. Marcos, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a la comunidad. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, tomando contacto para desarrollar varios temas. En principio, queríamos saber cómo se está desarrollando el trabajo de castraciones gratuitas, dónde se está realizando, cómo es el pedido de turnos y demás, Marcos. Sí, sí, sí. Bueno, primero que nada comentarles que este programa, que se llama Programa de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos, ya lleva tres años en vigencia, así que es bueno remarcarlo. Y estamos haciendo castraciones en diferentes partes de acá de la localidad, en diferentes barrios. Y bueno, más precisamente ahora en el mes de febrero pasado, ya hicimos diferentes castraciones en diferentes barrios, como Costanera, el barrio Obrero, el barrio Luján. Y ahora en marzo hicimos en el barrio Esperanza y vamos a hacer ahora, este sábado, estén atentos los vecinos, vamos a hacer castraciones en el barrio San José. Ajá. ¿Cómo en el barrio San José? ¿Eso será ahí en el lugarcito franciscano? Sí, 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 se va a hacer en el lugarcito franciscano. Se tomaron turnos el día martes, se tomaron aproximadamente 40 turnos, quedan todavía algunos turnos, que esto es importante remarcarle al vecino, que se van a hacer nuevamente llamados para que la gente concurra a anotarse y después a castrar a su animalito el día de mañana, el día jueves, a partir de las 10 de la mañana en el mismo lugar. Ajá. Mañana jueves, entonces, 9, a partir de las 10 de la mañana, todavía quedan algunos turnos. ¿Cómo se solicitan esos turnos? No, se va directamente al lugar, al lugarcito franciscano, se le toma los datos del animal, los datos de la persona, del vecino que lleva el animal, y se le da un turno para este sábado, así que es importante que la gente concurra para, obviamente, tener su turno y llegar al día sábado con un grupo de cantidad de castraciones que estamos llegando aproximadamente a 90 castraciones por sábado, lo cual es muy bueno. Sí. Así que, bueno, los esperamos. Es importante que vayan, aprovechen la oportunidad, que, como decía anteriormente, estas castraciones son gratuitas. Si bien existe un bono de contribución de 500 pesos, hay que esa persona que pueda colaborar, bienvenido sea. Y si no, también castramos a estos animales de forma gratuita, lo cual es uno de los objetivos del programa. Perfecto. ¿Con quiénes se trabaja? ¿Con qué profesionales? Sí, se está trabajando con un profesional, se llama Walter Díaz, viene de la localidad del Maitén, está viniendo generalmente tres veces al mes, de forma más o menos consecutiva, los días sábados, a veces, generalmente, damos un día particular, un día viernes, pero generalmente son los días sábados, a partir de las ocho de la mañana ya empezamos a castrar a los animalitos que previamente han tomado un turno. Después también avisarle al vecino que toda la información relacionada a lo que es castraciones, está la página de Facebook y el teléfono acá de la dirección para que se puedan comunicar, porque hay veces que los vecinos no se puede anotar el día martes porque está trabajando, por algún motivo en particular, se puede llamar directamente a la Oficina de Ambiente. ¿Nos pasás el número para que ya la gente lo pueda consignar, por favor? Sí, sí, 2944-83-565. Ese es el teléfono de la dirección. Y también puede hacer algunas consultas a la página de Facebook, a la dirección de Ambiente, también direcciondeambiente.meb. Esa es la página de Facebook de acá de la dirección. Bien. Es un teléfono fijo de la dirección, ¿no? Sí, sí, es un teléfono fijo. Por ahí, ¿creen que falta un numerito si fuera un celular? Es un fijo, perfecto. Sí, sí, sí. Es un trabajo, bueno, medio maratónico, ¿no? Que realiza en ese día, estás hablando de casi 90 castraciones, 90 intervenciones, es realmente mucho bueno para aprovecharlo. Y Marcos, esto, bueno, complementa, sabemos, un trabajo de años y permanente que la Protectora de Animales viene realizando, ¿no? En este, también, cierto control que era la posibilidad, ¿no? De hacerlo por un costo muy bajo, ¿no? Sí, sí, la verdad que también hemos recibido colaboraciones, también ayuda de la Asociación Protectora de Animales de acá de Bolsón, de diferentes organismos que también dan una mano, van generalmente, se contactan con vecinos que no pueden asistir, como te decía, al día de anotarse al turno, ellos toman el turno, hay veces que el vecino se le complica para ir con el animal, la Protectora a veces va al lugar, lo lleva al animal al lugar de castraciones, pues se lo dejan en la casa del vecino, lo cual es un trabajo importantísimo por parte de ellos, así que también les mando un saludo si están escuchando, y también difunden esta actividad que es muy importante, el tema de castrar, por eso yo digo que es, por favor al vecino que aproveche esta oportunidad, porque la verdad es una política de salud pública, una política de salud ambiental, de salud animal también, obviamente, y que se está realizando de forma gratuita ya hace tres años, Roberto, la verdad es importantísimo remarcar esto, tengo unos números que avalan esta actividad, que, mirá, llevamos aproximadamente 5.000 castraciones durante este periodo de tres años, y vamos a seguir realizando castraciones, y esto nos permite hacer un cálculo rápido, estimado aproximadamente, de casi 90.000 perros y gatos, perras y gatas no nacidos en este periodo, lo cual es muy importante, porque estamos cumpliendo con un objetivo, que es la reducción de animales acá en la localidad. Algo que, claro, que hubo que empezar a hacer, además de contabilizar, bueno, un movimiento en este sentido, porque, claro, estamos hablando de salud ambiental en todo aspecto, porque realmente una superpoblación de mascotas, más esto lo que implica también que muchos luego quedan a la deriva, lamentablemente, no sé si se evidencia en este momento, digamos, perros en la calle, o hay... Sí, es un proceso largo, es un objetivo que no es a corto plazo, sino que es un objetivo a largo plazo, que esto se va a ir viendo, manifestando en las calles, no solamente acá a los tres años, sino allá a cinco o seis años, ya se va a ver esta diferencia de animales en vía pública, que, como decías anteriormente, causan problemas de salud ambiental, el tema de que rompen bolsas, que a veces quedan en diferentes contenedores, que a veces se caen estas bolsas, desparraman, generan lugares con bolsas caídas, y después también está el tema de los accidentes de tránsito, por estos perros, también mordeduras, que es muy importante, que han llegado también denuncias de mordeduras, bueno, todo eso se va a ir reduciendo a lo largo de estos años, pero bueno, lo importante de este programa es que sea sistémico, que sea también abarcativo, que sea gratuito, que se lleve a diferentes puntos acá de la localidad, porque también déjame recordar que estamos yendo a diferentes barrios, de acá de la localidad, local es bueno, porque también facilita para que el vecino pueda acceder a este programa. Perfecto. Marcos, pasamos rápidamente, te parece, al tema de la recolección de residuos, de tratamiento de residuos sólidos urbanos, hay un programa implementado de recolección diferenciada, en barrios se está implementando, ¿se va a ampliar esto a algunos otros barrios? ¿Cómo va? Sí, mira, lo que tenemos como objetivo, seguimos con el tema de una prueba de una logística en determinados barrios, estos barrios generalmente, bueno, son el barrio de Arrayane, Abedules, Barrio de Progreso, Las Quintas, 150 viviendas, bueno, y algún otro barrio que se está implementando hace bastante tiempo, y hacemos una recolección de residuos diferenciada, en lo que es generalmente los días miércoles, y después los días jueves, que pasa por Villa Turismo, Arrayanes, y Cerro Amigo, para justamente de hacerle, llegar al vecino, que se está recolectando estos residuos secos, lo llamamos, y después, bueno, obviamente en diferentes días pasamos a recolectar los residuos húmedos, este es un programa que estamos llevando adelante en diferentes sectores de la localidad. Sí, y Marcos, ¿qué pasa con los residuos sanitarios, digamos, o que pueden, digamos, de baño, que algunos son patogénicos, ¿hay algún proyecto de diferenciarlos también? Sí, sí, mira, hemos estado haciendo campañas de difusión a través de folletería, en diferentes colegios, vamos a continuar con esta implementación este año, que no han venido a visitar colegios, y también hemos ido para que los chicos, más que nada, aprendan y tomen conciencia, para después replicarlo en la casa, decirle, miren, se tiene que separar, se puede hacer una separación hoy en día, de lo que son residuos secos, le decimos qué son los residuos secos, los residuos húmedos, y los residuos sanitarios que estás nombrando. Bueno, lo que tratamos de llevarle a la gente, a los vecinos, es que dispongan, separen en origen, ¿por qué? Porque esta separación es muy importante, decirles, bueno, los residuos secos son los cartones, los plásticos, los vidrios, los residuos húmedos son generalmente lo que son los que generamos a través de, cuando cocinamos, lo que son las cáscaras de papas, zanahoria, zapatos, bueno, y los sanitarios que comentabas, bueno, todo ello tratamos de implementar, decir, bueno, separen, colóquenlo en algunas bolsas, que nosotros, y bien, en los barrios que no hacemos esta recolección de diferencial, lo hagan, lo separen en las bolsas, que nosotros ya en la planta, hacemos esta separación, porque yo lo que digo siempre, es una cadena, una cadena de valor, que parte desde el vecino, desde el transporte de estos residuos, y el lugar donde se hace la separación, que es en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que hoy en día tenemos acá en el Bolsón, y está funcionando, y cada vez se está trabajando mejor, es una cadena importantísima, por eso nosotros tratamos de, de llevarle la mayor cantidad de información posible al vecino, a los chicos, que son los que transmiten esta información, se los transmiten a los padres, de tomar un ejemplo, de qué tan importante es separar de la casa, y que este material también se ha transportado a tiempo, con los camiones que hoy dispone la municipalidad, a la planta, y en la planta se hace la separación a través de una cinta, hay un lugar donde se hace la compactación de estos residuos, y después se lleva después estos residuos, estos reciclados, digamos, a una venta. Estamos hablando con Marcos Mancilla, director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Bolsón, en últimos minutos, Marcos, con referencia justamente a la recolección, y esto, bueno, seguramente también en trabajo conjunto con, con obras públicas, ¿cómo está el parque automotor? Digamos, pues sabemos que, los días alrededor de la fiesta del Úpulo hubo complicaciones, había algunos vehículos rotos, ¿complicó esto la recolección? ¿Cómo está hoy en día esto? Sí, sí, la verdad que, bueno, los camiones generalmente de recolección están 24-7, generalmente están trabajando todos los días, esto lleva también a un deterioro de la, de la infraestructura de los camiones, obviamente se tratan de repararlo lo antes posible, para que estos camiones salgan a la calle, que están todos los días trabajando, están los choferes, están los recolectores, que están todos los días trabajando, y está obviamente la, la parte de los camiones que lleva su deterioro, su mantenimiento, bueno, eso lo estamos, hoy en día estamos contando ya con tres camiones que están saliendo en circulación, hay dos que están en reparación, que los vamos a reparar lo antes posible, para que se pueda hoy en día normalizar la recolección, hoy en día igualmente, ya esta semana he hablado con el encargado del corralón, y están al día con el tema del recorrido, ha pasado también, sí, 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 ha pasado anteriormente con el tema de lo que es días feriados, hubieron semanas largas, bueno, también obviamente los empleados municipales también necesitan lo que es la recolección, necesitan tener también sus días, bueno, eso ha llevado también a un retraso en el tema del recorrido, pero hoy en día ya estamos, ya está normalizada la recolección, y obviamente queremos, y que obviamente los vecinos acá del ejido del Bolsón, cuente con el servicio, el cual están obviamente también aportando mensualmente acá a la municipalidad. Bueno, bien, Marco, y con referencia a los residuos vegetales, ¿cómo se está trabajando con esto? ¿Hay realmente un plan para la reducción? ¿Está trabajando la chipeadora? ¿Está disponible? Sí, 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 ese es un área también que se ha llevado yo hace, mirá, hace dos años que estamos trabajando desde el ambiente que he tomado el cargo, se está trabajando en lo que es poda, también desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos también está trabajando, desde lo que es la toma de pedidos para el chipeo de material vegetal, de residuos forestales, eso es muy importante porque el vecino hoy en día cuenta con una posibilidad de poder chipear ese material en vez de quemarlo, que también obviamente hay consecuencias en realidad al quemar residuos forestales. Claro, claro, lo cual que se ha implementado lo que es el chipeo de material, ¿qué se realiza? Se realiza una previa ubicación de ese material cuando el vecino solicita este servicio, se cobra por metro cúbico que hoy en día está aproximadamente entre 1.700, 1.800 pesos y ese residuo se chipea y se lleva a lugares determinados para poder utilizar encima este material que ya deja ser un residuo y pasa a ser una materia prima, un producto que es bueno para diferentes actividades, así que se está trabajando con ello, también comentarle al vecino que hoy en día contamos con un lugar de acopio de ramas, que eso también es importantísimo generalmente, bueno, esto lo implementamos ya hace dos años también, un poquito más, que hay un lugar que lo denominamos cantera de ramas, que es llegando al ingreso de la ruta nueva de Magenahogado, cerca del Esplift, bueno, a mano derecha se encuentra el lugar donde se hacen los acopios de material vegetal, que también es libre, es gratuito, y hay un horario que es de 8 a 5 de la tarde de corrido de lunes a viernes, lo cual eso es importante porque ¿qué pasaba? Antes ese material quedaba en las riberas de los ríos, después, que también es otro problema, se queda en las riberas de los ríos, los vecinos algunos dejan, no todos, algunos dejaban bolsas de residuos, escombros, se generaba un micro basural, no quiere decir que todavía se ha descartado esa problemática, sigue estando, pero de forma reducida, porque hoy en día contamos con un lugar de acopio de residuos vegetales, lo cual también se trabaja dentro de ella, y hay agentes municipales que trabajan para ese fin. Bien, Marco, ya estamos despidiéndote, pero nos llegan mensajes, con algunas consultas, y algunas puntualizadas, si se puede retirar residuos del hogar, que está cerca de Plaza España, por calle Líbano, que hay peligro de fuego, y hace mucho tiempo que está ese lugar, Luis, hay un oyente, nos envía esto, entiendo que debe ser así, justamente en el hogar de estudiantes, ¿no? Sí, bueno, vamos a tomar ese pedido, generalmente nosotros acudimos a los pedidos de vecinos, a veces hay un retraso también, porque imagínate que hay diferentes puntos donde, también esto es importante, me hiciste acordar, no sé si tengo un tiempito para también... un minutito, tenemos. Bien, bueno, porque hay muchísima información, esto también lo que genera, hay lugares donde los vecinos toman como un lugar determinado en la esquina, en lugares donde hay baldíos, a dejar residuos forestales ahí. Bueno, es importante al vecino decirle que, por favor, hay un lugar determinado que hoy existe, que es la cantera de ramas que estaba hablando anteriormente, para dejar esos residuos, que, bueno, obviamente también la municipalidad trabaja para mantener limpios los espacios públicos, nosotros también hacemos relevamiento de esos sectores, llevamos ahora a servicios públicos estos pedidos de los vecinos, y se trata de levantar en los lugares que son comunes, pero bueno, se va al vecino que, por favor, hoy existe un lugar de acopio que no ha pasado, por ejemplo, en bulevares de la San Martín, que todos recorremos, que pasa del camión al recoger determinadas bolsas, y a los 10 minutos dejan residuos los vecinos, lo cual está prohibido esta actividad. Sí, directamente, claro. Sí, 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 porque, bueno, la verdad que nosotros vemos que hay una actividad diaria de todo, de toda parte del municipio, tanto de la parte del corralón, de la recolección de residuos, de espacios verdes, que tratamos de mantener, obviamente, los espacios comunes lo mejor posible, la parte de poda que también está trabajando, bueno, también colaborar entre todos. Bien, bien, Marcos, bueno, esto suscita interés y por ese intercambio, y bueno, la extensión aquí de la charla, pero una más, Jorge nos indica, pregunta, ¿qué se hace con los plásticos? Porque, por ejemplo, tiene bidones rellenos de bolsas, y esto se recolecta, y esto en la planta, luego que se enfarda el plástico, se vende, ¿qué se hace? Bueno, es una muy buena pregunta, la verdad está haciendo los deberes, es una buena actividad lo que está haciendo, de colocar en bidones, generalmente, la parte plástica, bueno, caramelos, holosinas, etcétera, bueno, y esto nosotros anteriormente teníamos lo que se llamaban puntos limpios, en diferentes puntos acá de la San Martín, generalmente, lo vamos, lo fuimos a reparar, y lo vamos a volver a colocar dentro de un mes aproximadamente, donde puede el vecino, que no pasa la recolección diferenciada, dejar sus residuos, en este caso, plástico, hoy en día, no están los puntos limpios, pero van a volver a estar, ¿y qué pasa con estos residuos que la gente hace separación en su casa? Bueno, los puede llevar al corralón municipal, donde ahí se hace una copia, y después pasa el recolector, obviamente a buscarlos, y los lleva a la planta, donde se hace una separación, que comentaba anteriormente, separación de plástico, vidrio, cartón, que luego se enfardan, y se llevan a la venta, esto también es un punto importante a remarcar, porque hoy en día, el trabajador municipal, que se encuentra en la planta, haciendo estos trabajos, que son insalubres, obviamente tenemos todas las prevenciones pertinentes, se genera un plus para ellos, entonces es importante también mencionar esto, que se está trabajando, que la venta se lleva directamente, y llega al bolsillo de la gente municipal, y bueno, trabajando en esto continuamente, y tratar también obviamente, de mejorar el servicio, y mejorar la calidad de vida del vecino, que es lo que todos queremos acá en la municipalidad. Marcos, te agradecemos mucho toda la información, estos minutos, te mando un abrazo, gracias. Hasta luego. Marcos Masilla, al frente de la Dirección de Medio Ambiente, de la Municipalidad del Bolsón.